Comandante Ne notice Amandante L'ab marshes Amandante Amandante Soja Chanc tune Ac hoe Chàng Karanirakashoko shokun doey Kaengo atire atea okeduñabe edaa Magogo to de kago kenengkaraga menge Atiohoho do atireo, tambireo o ante eno horogin Atiohoho do atireo, tambireo o ante eno horogin Kamopo al limoncín, eragapirionea, no horogin Mareuneta, tequia, tego caga a getar aire A sentir de verane, cuernago que es toka Na coro de muega, tali no lili kane Ka orto o ka mueke gana, na gueke roga kena Ka orto o ka mueke gana, na gueke roga kena Ka ego a tilde a tea, o que tuña veena Pago gozo teca goke na, que la haga zengue O que tuña, tega, tecairens en len gorante O que tuña, teca span perfume enисл은 Muuasovana time, eraga kako anam. Puteena telli laga, todo elren dhe Haya nagira, kor houosi atagoza decreka na Ka ordo de muega, tali no lili kane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!